Otra cosa que a mí quería tratar es que estamos súper acostumbrados a sufrir, que parece que la vida tiene que ser todo... No, no estamos acostumbrados a sufrir. Pero que nos hemos entancado en que parece que a todos nos tiene que ir mal, o estamos... Cuando a alguien le va bien, lo vemos como, ¡ostras, qué suerte ha tenido! Coño, porque sé que es muy difícil que a todos nos vaya bien, pero un mínimo... No, tú dices que la gente... Que lo normal es que se sufra, que las cosas cuestan. Lo normal es que la vida se sufre mucho. O sea, a lo mejor hemos llegado también a ese punto por nuestra culpa, por la culpa de la sociedad, porque todo el mundo no puede tener un... Sí, porque hay que sufrir. ¿Sabéis que creo muchas veces, y no soy aquí gurú de nada, han sido aprendido de todo, pero que muchas veces ponemos el fin en las expectativas, en las expectativas que tenemos y en la meta. Y nos olvidamos de un proceso maravilloso que es el camino. Si fuéramos conscientes paso a paso de ese presente y de ese camino, seguramente el fracaso es hasta un gran maestro, muchas veces. Un buen fracaso, una pareja tóxica, un montón de cosas dándote cuenta. No viendo y no despertando. Pero todos son grandes maestros. Siempre cogiendo un poquito de distancia, vista de dron, de águila, lo que quieras, y viendo, a ver, ¿qué me está enseñando esta persona? Este fracaso trabajando, este fracaso de vida, ¿esto qué ha sido? ¿Qué me está enseñando a mí? En positivo, no como un castigo. Que eso tiene mucho que ver, y yo creo a mi manera en algo superior, con la religión católica. El castigo, la pena, la culpa, todo eso tiene que ver un montón. Con Santiago Segura. Es verdad. Que al final, al venir de un país tremendamente cristiano, católico y demás, había incontrado... Eso está en nuestra ley, claro. Claro, de hecho, o sea, yo, por ejemplo, haciendo un poco de autocrítica, sí que creo que yo, a mí me cuesta mucho disfrutar del camino. O sea, creo que... ¿Por qué, Ana? Pues no lo sé, o sea, yo creo que siempre estoy pensando como en el next step, en lo siguiente, y no es que no disfrute del camino, porque la verdad es que me lo paso bomba, pero que yo no soy tan consciente. Te entiendo lo que dices, van pasando las cosas y tú eres consciente de lo que te ha pasado en ese momento. Como si estuvieras anestesiada. Sí, pero es verdad que luego cuando me paro, que nos pasó aquí en el programa de Navidad, o sea, luego cuando me paro y pienso en la suerte que tengo, es que me pongo a llorar porque me emociono, pero que en el día a día siempre estoy como, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer mañana? Entonces, ¿qué tengo que hacer tal? ¿Qué tengo que hacer cuál? Nos hemos convertido... ¿Robotizado? Robotizado en que queremos siempre el siguiente paso. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo siguiente que puedo conseguir? En vez de disfrutar de ese momento, es decir, ostras, estamos haciendo un podcast maravilloso. Estamos ahora mismo con Belinda o así. Estamos siempre pensando como, mañana, ¿qué va a pasar? Coño. Porque vivimos con mucha prisa, porque el sistema necesita que vivamos con prisa y que no pensemos. Si lo analizáis, viene muy bien el sistema, el sistema en el que vivimos, el sistema, el sistema. El que permitimos también nosotros. Porque cuánta gente hay que lo deja todo, que yo al principio no lo entendía, pero cada vez lo entiendo más, y se largan de repente a una montaña a vivir... Bueno, mira, yo en la cuarentena... Con cabras y a hacerse su huerto y digo, ole tú. Es que yo en la cuarentena lo viví, te juro que yo en la cuarentena la viví como, por supuesto, obviando, y ojalá no hubiera pasado todas las desgracias que vivimos, todas las muertes y demás, pero yo de verdad lo viví como un periodo maravilloso de tiempo para parar, disfrutar del no hacer nada, que eso es algo que conmigo mismo, que eso es algo que yo no está en mi ADN, para disfrutar de la familia y para apreciar lo que has dicho tú al principio, o sea, el valor de las cosas pequeñas, no ya del consumismo necesitas, y si tuviera que coger un aprendizaje de lo que para mí, que lo hemos hablado antes también, de lo que aprendí en la cuarentena, es la poca necesidad de bienes materiales que se necesitan, es decir, yo antes tenía una costumbre, que entiendo que mucha gente le pasará como a mí, de a ver qué ha sacado tal colección, qué marca me tengo que comprar, que si ahora me compro esto, que si te has comprado, no, esto es nuevo, no sé qué, y de repente me vi en un momento en el que dije, es que, tío, voy siempre igual vestida y no pasa nada. Es más rico el que menos necesita. Claro, es que no necesito más. Siempre es así, sí, y además, nos hemos dado yo creo cuenta, y yo estuve 40 días, no sé cómo lo pasasteis vosotros, aislada en mi habitación, como la canción de Mecano casi, y no me aburrí para nada porque me dedicaba a pintar, a regalar acuarelas, a hacer conversaciones con... Eso es maravilloso, estabas contigo misma. Sí, y con médicos para ayudar a la gente, o sea, porque yo decía, bueno, pues si hay angustia, por lo menos vamos a intentar disiparla con especialistas. Pero yo creo que todo eso te enseña qué es lo que realmente... Yo a veces a mis hijas las digo, y se lo recomiendo a todo el mundo, hazte una lista de las cosas que te hagan feliz, de verdad. Una ducha caliente, un paseo al sol, un abrazo de un amigo, pequeñas cosas al final, dejar de retir una onza de chocolate en tu boca, una mirada de un desconocido, o sea, un montón. Bueno, tú te comas la tableta entera y yo también. Pero el hecho de pequeñas cosas son las que te hacen de verdad felices. Total. Más que otras cosas grandes que pensamos, no, o esa utopía de, voy a ser feliz cuando consigue esa casa, voy a ser feliz cuando tenga el barco en la puerta, voy a ser feliz... No, es que te estás perdiendo ser feliz hoy con los mimbres que tienes. Entonces es ser feliz hoy, hoy. También hay otra cosa, un pequeño bote, que eso sí lo hacen mis hijas, y metes pequeños posis todos los días con las cosas que te han hecho feliz hoy. Uy, eso me lo veo. De colores, pues es maravilloso. Eso me encanta. Y de repente, pasados unos meses, tienes el... Yo no lo hago, pero lo hago. Hacedlo, de verdad, que es maravilloso. Y me encanta lo que habéis dicho de la cuarentena, que no sé si os paso a vosotras también. Yo me dedicaba todas las tardes a hacer videollamadas maravillosas con amigos y amigas, que me tiraba una hora hablando con ellos, te reías, compartías, y ahora, como vamos a mil por hora, yo llevo dos años sin hacer esas videollamadas que hacía en la cuarentena, en mi cocina, con mi vinito, mi queso, mi momento, y tú decías, venga, alguien llamó. Pumba, hostia, lo echo de menos. Bueno, y Luz Casal, ¿sabes lo que hacía? Luz Casal se dedicó a llamar por teléfono a un montón de personas enfermas, de hecho, su último disco tiene que ver con eso, para decirle, hola, ¿cómo estás? Soy Luz Casal. Y yo lo sabía, y lo empezó a hacer de forma silenciosa, y ha sido algo maravilloso, pero ha habido muchísima gente. Yo conocí, y esto lo he contado yo creo que una vez solamente, yo, imaginaros, me entero, yo pensaba que era COVID, no lo sabía, pero dije, bueno, antes de que vayan los bronquios, me voy a ir a la farmacia, voy a pedir, y pedí automedicándome, que eso no se debe hacer, amoxicilina, cosa que me di cuenta que soy alérgica a la amoxicilina. ¿En serio, al antibiótico? Sí, con lo cual, me queréis poner amoxicilina en el café, y va, va, me voy. Bueno, a lo que voy. No, ¿verdad, Rubén? No lo has puesto. Entonces, yo de repente veo un anuncio, por eso las redes son muy positivas y son negativas a la vez. Un anuncio de una doctora que ponía, soy la doctora Carmen Alegría, si tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo, médico de urgencias, COVID, entre asteriscos y esto. Entonces, al principio dije, no la voy a llamar porque no la quiero molestar, porque seguro que hay gente que es tan peor y no quiero molestar. Pero luego dije, bueno, y si contesta, para saber si lo que yo tenía estaba bien, dolores de cabeza, una serie de síntomas. Mandé un mensaje y a día de hoy es una gran amiga. Pasamos juntas el COVID. Cuando yo tenía un síntoma o de repente tenía taquicardias que no sabías lo que era, porque no te contestaban porque había una sobredimensión y una luz de miles de dramas, me acuerdo que esta señora y yo pues lo vivimos juntas. Entonces, las redes son fabulosas y también son peligrosas. Las dos cosas. Hay que saber utilizarlas bien con cabeza y eso es así. Todo hay que saberlo utilizar. También creo que...